Padre, don Quiera, como tú y yo queremos, los dos y un dormido mía, les deseo, les escogeremos. Padre, don Quiera, como tú y yo queremos, de miño, les deseo, les deseo, les deseo, les deseo, les deseo, Toma, niña, está la mina, calvarina de feces, no puedo darte otra prenda. Por eso no la desprendí, yo prenderé la rodilla, entre el bebé y los corales. Hasta el día en que me cierres, en el pan no elúle tarde. Nuestro amor que es muy sincero, nunca se va a terminar. Que en este mundo el dinero nos da la felicidad. Que en este mundo el dinero nos da la felicidad. Como tú y yo no queremos, nadie lo va a quedar. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.